Soy Jorge Núñez, director de Pantalla Fantasma. Yo soy Agnes Pe y yo Inés García. En la muestra de cine extraño Pantalla Fantasma, que ha tenido lugar en Puerta en enero, a partir de esa semana intensa de predicciones, lo que hacemos es generar una sesión de satélite, que lo llamamos, en otros centros, como hoy en Tabacalera, el mes que viene en el K2M de Móstoles, o en mayo en el MUSAC. La historia de Amor en Clave del Sol es una película, trayecto, viaje muy personal, que me ha acompañado a lo largo del 2014. La grabé en Cuba y en México y yo lo veo más como una experiencia. O sea, me interesa mucho trabajar la imagen desde un mudo plástico, pero más cercano a la experiencia que tiene el espectador con el tiempo, con el audio, con la imagen. Y bueno, lo que voy a presentar hoy es un poco una mezcla de los últimos trabajos que estoy llevando a cabo durante estos últimos meses. Estoy haciendo música, luego también hago vídeo y últimamente estoy haciendo bastante foto. y lo que he hecho para esta edición de Pantalla Fantasma, para esta edición satélite, bueno, pues ha sido un poco eso, mezclar esas tres, digamos, disciplinas en las que trabajo y bueno, pues crear, digamos, un espectáculo multimedia, para la sesión de hoy. Las reglas siempre son como súper flexibles y es difícil saber a dónde va esto. Pero yo siempre espero, como la película perfecta, la película que sea como Pantalla Fantasma por todos los lados, ¿no? O sea, que el gran tabú de este tipo de festivales, pues que sea de ficción, que sea como con un argumento, como súper narrativo, ¿no? Pero sin embargo, que sea súper experimental. O sea, ¿cómo podría ser esa peli, no?